Bueno, cuando uno ve a personas con su trayectoria de las características de mi próximo invitado, yo en lo personal digo, este caballero a mí me representa, este caballero está en mi ADN para el orgullo de lo que soy y de lo que hago en nuestra amada Venezuela. Rodolfo Sanglin Beni, el maestro Sanglin Beni, director artístico de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, nos trae una invitación tan interesante que se va a realizar, para una actividad que se va a realizar este sábado 20 de mayo en la Asociación Cultural Humboldt. Qué bonito que está tan activa esta Asociación Cultural. Hemos tenido varias entrevistas con eventos allí. Bueno, Rodolfo, bienvenido, qué gusto. Y además recordando que la vez anterior te ibas a presentar en el Teatro Colón, allá en la 9 de julio de Buenos Aires, y que ya lo has hecho varias veces, qué maravilla, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Sí, bueno, feliz, feliz de tener ese periplo. Estuve con la Orquesta del Teatro Estable en noviembre, un extraordinario concierto, un lugar donde es mágico realmente, un lugar de gran tradición. Imagínate que la calle al lado la bautizaron Arturo Toscanini, en homenaje a aquel gran hombre que estuvo en ese podio, y que para mí es un héroe, y bueno, 80 años después estaba yo ahí. Sí, realmente significa muchísimo. Y nada, feliz de estar y siempre estar en ese periplo que la vida me ha privilegiado, ahí también con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que estoy ahorita como director titular, pero con esa posibilidad de estar siempre aquí al frente de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, con proyectos interesantísimos, participar pues de este mundo musical venezolano que es tan rico. Y como bien dices, en la Asociación Cultural Humboldt, hemos hecho ya dos temporadas, esta es nuestra segunda temporada de este año. La primera la dedicamos a la música y su historia, hicimos cinco conciertos con unas charlas bien interesantes sobre la música, etc. Y ahora este se llama Hablemos de Música, donde hemos tenido artistas como Arnaldo Pizzolante, como Luis Julio Toro, y alumnos del Mozarteón, porque lo estamos dedicando a las generaciones de artistas. Entonces, en estas tertulias que comienzan a las tres de la tarde, conversamos con los artistas porque es esa otra parte, no solamente es la música que tocamos, sino lo que somos los artistas en ese escenario. Y este sábado tenemos la visita de dos personajes, una joven violochelista, Betsabe Vincent, alumna del Mozarteón, que debuta con nuestra orquesta como solista, y uno de los decanos de los solistas venezolanos, Jaime Martínez, nacido en Carora, de gran trayectoria nacional, internacional en Europa, en Francia, etc. En estos momentos está en Colombia y nos está visitando. Y estamos realmente conjugando un muy bonito programa. La última vez que vine acá, vinimos a hablar del Dinner in Caracas, que fue muy exitoso. Gracias a Dios realmente lo cumplimos. En este programa tenemos varias cosas en ese área. Primero estrenamos una obra de Jaime. Jaime es compositor, además de oboísta, que se llama Gozando un Tullero. Tiene que ver, pues, es una pequeña obra que es un joropo para orquesta, bien interesante, bien complicado como son todos los joropos, y la estrenamos. Es una obra de él. Después él toca el concierto Moruno de Aldemaró Romero. Fue una de sus últimas obras cuando él dedicó una serie de conciertos a todos los instrumentos de la orquesta. Después, en la segunda parte, Betsabe, esta jovencita que tiene apenas 20 años, nos va a tocar la lejía de Foré. Y vamos a terminar con la epopeya de Bolívar. Quizás tú recuerdas esa película. Esa es una de esas cosas que pasan en Venezuela que nosotros siempre apuntamos a lo alto. En aquella época, Aldemaró Romero, pues, se involucra en este proyecto que tenía como artistas a Maximilian Schell, como Bolívar, a Rosana Schiaffino, como Manuelita Sáenz, y al primer actor, Tomás Enríquez, como el negro primero. La película fue, además, hecha en chinechita. O sea, sabemos de Hollywood, de Bollywood, pero chinechita. O sea, en esos momentos, en los años 70, realmente haciendo el arte venezolano a ese nivel. La película tuvo un éxito, digamos que, bueno, por llamarlo de alguna manera. Era una producción difícil, siempre la plata faltaba, etcétera. Pero Aldemaró siempre fue muy aficionado a su música. Él estaba muy contento de haber logrado esa partitura. Y de hecho, él hizo una obertura de eso, porque la música de cine es incidental. Son pequeños trozos, etcétera, que se ponen aquí y allá, etcétera. Música que va, música que se recortó. Por ejemplo, Quintanauco era una pieza que iba como tema de amor número 2 y nunca llegó a ser porque esa escena no la hicieron. Pero, en cambio, hay otro que se llama tema de amor y otro que se llama cimarrón, que fueron hechas orquestales y que después se convirtieron en canciones de Aldemarro. Bueno, toda esta música, gracias a su esposa, nuestra querida Elizabeth, la fuimos recopilando, tuve las partituras originales, todos estos trozos, y hace aproximadamente unos 15 años hice toda una suite. Entonces, tenemos esto, pues, esta otra visión de Aldemarro Romero, de su música, que fue la última que escribió, y esta que fue de esos grandes éxitos, aparte del Onda 9, y aparte de tantas otras cosas que hizo Aldemarro. Así que, bien bonito. Qué bueno, acabas de dictar una cátedra súper interesante. Mira, hablemos de música, encuentros con los artistas, Master Tulia, hablemos sobre. Bajo tu dirección, con la Sinfónica de Caracas, en la Asociación Cultural Humboldt, este sábado 20 de mayo, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde, la tertulia con los artistas, conversamos con ellos, y a las 4 y 15, pues, el concierto. Como bien dices, en la Asociación Cultural Humboldt, que ha realmente desarrollado una actividad cultural interesante. Es una sala muy bella, la Alexander von Humboldt, pero además es una casa de esas hermosas, muy cerca del Ávila. Es realmente un oasis caraqueño, donde uno ve, lo primero que ve es nuestras guacamayas, loros, etc., el Ávila, y después gran música. Qué bueno, mira, las entradas en este correo, infoasohumboldt.gmail.com Exactamente, sí, o meterse en la página de la Asociación Cultural Humboldt, o en las redes sociales de nuestra Orquesta Sinfónica Municipal, ponemos ese nombre y aparecen todo este tipo de cosas. Bueno, Rodolfo, mucho éxito, y siempre celebro poder verte. Muchas gracias. Saludos a la familia. Muchas gracias, Eduardo, y muy agradecido siempre por ese apoyo que nos das a nosotros, que es muy importante para nuestra labor, que significa, pues, seguir construyendo Venezuela. Sigamos adelante, gracias. Amigos, regresaremos con Into the Films.